En el centro de vacunación de la Máximo 9 con Nicolás Giovanni a exigir que toda la 14 provincia cañera y sus 411 patelles sean vacunados todos los cañeros inmigrantes haitianos y cocolos ingleses, que nadie se quede sin vacunar, la salud es un derecho universal, viva la lucha de la unión de trabajadores.